¡Suscríbete! Mila Ximénez no está acudiendo a Sálvame, pero sí que tiene una pequeña sección ahora donde interviene a veces y donde dice qué es lo que opina sobre unos y otros concursantes, sobre todo de supervivientes o del personaje que esté de moda, como otro día también fue de Adarie de Jean Marco. Y en este caso, todos los palos han ido para la mujer de José Ortega Cano. Mila Ximénez ha llamado cobarde a Ana María Aldón porque dice que su actitud es de ser una cobarde. Ella ha dicho que se puede ser tibia y no querer meterse en jaleos, pero cobarde no. Ha dicho directamente que la actitud de Ana María con la hija de Antonio David Flores fue una actitud sucia, ya que no tuvo valor de decirle lo que le dijo a Gilla. Ella, como ya ha dicho, directamente se enfrentaba a Gilla y Gilla le dijo claramente que si ella decía que no lo había dicho era porque no lo había dicho, dando a entender perfectamente de que sí que había dicho a Ana María Aldón que no era de su familia. Sabiendo también perfectamente que todos esos vídeos iban a salir porque sabe que la están grabando y están deseando pillar un poquito de cotilleo para sacar, como ha sido el caso, noticias y noticias y noticias. Además, también le ha mandado un dardo a Antonio David Flores y le ha dicho que le parece que está siendo demasiado tibio con los concursantes de su hija y con los compañeros de su hija. Ha dicho que si ella fuese su hija la que estuviese allí, ya hubiera puesto bien a París, no solamente a Gilla, sino también a Ana María. En este caso, Antonio David le decía que él se está callando muchas cosas de Ana María Aldón por respeto a José Ortega Cano. Él sabe que José Ortega Cano no lo está pasando bien con el concurso de su mujer. Sabe que está sufriendo mucho por todas las cosas que le está haciendo a su hija, por todos los desprecios que le está haciendo constantemente allá en la isla. Y sabe que él está sufriendo, sabe que quiere muchísimo a su hija y también sabe que, por supuesto, quiere a su mujer. Por lo tanto, Antonio David se está callando muchísimas cosas por respeto a él. Pero Mila contundentemente lo ha dicho. Ha dicho que la actitud de Ana María es inexplicable con su hija y que ni Ortega Cano ni nadie se iba a interponer en sus críticas máximas hacia ella. Así que le he dado también un buen tirón de orejas a Antonio David, que no sabemos si recogerá el guante, porque Antonio David es de los que se muerde muy poquito la lengua. Pero bueno, como vosotros ya sabéis que siempre en Tony Channel agradecemos tus comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal. Tony Channel, tu diario rosa.